Gai-sensei, que buen personaje loco, lleno de momentos increíbles, unos matices muy atrapantes y una historia que representaba en sus inicios lo que era Naruto, tomar tu más grande desventaja y convertirla en tu más grande aliado. Este gran sensei fue el pináculo de los ninjas, lo tenía todo y más, pero todo cambió cuando la gran guerra ninja atacó. El CJ desfiló en pija, su sacrificio para intentar derrotar a Madara fue pornográfico y su muerte, en la que se volvía polvo para unirse al firmamento, era más gloriosa aún. Pero, nuevamente Kishimoto tenía otros planes, que fuera el niñero en silla de ruedas de Mirai. ¡A mi propio Kishimoto! Quiero saber en qué cabeza cabe quitarle su momento de gloria a uno de los personajes icónicos solo para hacer lucir como un pijú a Naruto. Yo pregunto, ¿con qué necesidad? Es una decisión tan estúpida que no puedo imaginar al editor de Kishimoto y a este último llenos de baba pensando que es una gran idea. ¡Por favor! ¡Qué carencia de amor propio tienen estos pelotudos! El complejo de Gai es simple. Serán personajes que tuvieron una muerte digna con un momento bien construido, pero a sus autores les pareció mejor revivirlos de forma forzada para que los fans no se sintieran mal. ¡Una total estupidez! Pero bueno, para gustos colores. Antes de comenzar, debo pedirles dos cosas. Uno, susclanse al canal, eso es mucho muy importante. Y dos, sigan mi Instagram, así que tienen una relación más fluida conmigo. Bueno, y la Tama de la intro es innecesaria, así que no perdamos más el tiempo y comencemos. ¡Tú eres Senki! ¡Senki! Tu fuerza siempre está aquí. Se siente tu gran poder. Amo Bongo Story Dogs, con una fuerza que no se pueden imaginar. Es un serión y tiene unos momentos de calidad muy grandes. Pero bro, que me haga sangrar a todo chongo que camina. Más que los caballeros del zodíaco. No tiene gracia, papá. Que me haga escenas en las que parecen que todos mueren. Y después terminen tomando café como si nada. Es como que le quita la emoción a la obra, querido. En los primeros capítulos, el pelotudo de la nieve tenue. Su prima santiagueña. El boludo de Atsushi. El autista social de Kunikida. E incluso el rancio que spamea al rayomón. Todos estuvieron al borde de la muerte. Y ni te explican cómo se salvan. Solo están al día siguiente tomando café. Excepto los primos santiagueños. Que están haciendo hijos con dudosa cantidad de cromosomas. Que alguien le explique a Zagiri. Que su obra es buenísima. Pero que no necesita forzar momentos de drama. Para crear una expectativa que se pierde la tercera vez que haces el mismo truco. Están en el quinto puesto. Porque dentro de todo creo que se hace un meme eso de la serie. El que llueva sangre y pensemos que todos los monos murieron. Para que después los veas desfilando en pija resolviendo casos. ¿Eso o es una burla a Kishimoto? Si es así le pido un inmenso perdón señor Kafka. Y le envío un jamón de regalo por desfilarse en pija al boludo de Kishimoto. Espero que algún día nos den esta respuesta que no nos deja dormir. Otaka, mi corazón es tuyo. Te lo entregué desde la primera página de tu manga. Pero, ¿por qué hiciste esta cagada? Si no querías matarlos a los dos. Está bien, lo entiendo. Puede ser un golpe muy grande para los fans. Es muy jodido arrancar a dos personajes tan carismáticos de la nada. Pero, uno de los dos estaba obligado a hacer un fiambre, papá. Wally Babo y Yudal. Ambos o uno. Basta el amiguismo de los mangas. De dejar a la mayoría de personajes vivos para contentar a esos fans. Que no quieren ver morir a sus personajes favoritos. Porque el ambiente estaba todo dado para que murieran. Aladín desconsolado por perder a su mejor amigo. Y Hakuriu sintiendo que su única esperanza de victoria se había ido. Todo logrado de una forma espectacular. Para que después vuelvan ambos. Más poderosos y con conocimientos cósmicos. Dale, mujer hermosa. ¿Por qué hiciste esa pelotudez? Lo más triste es que acá comenzó a decagar la obra. Fue el punto clave donde se le notó a Shinobu sin mucha idea de qué hacer. Y con más dudas que certezas. Ella comenzó a dibujar con la cabeza seguramente en las vacaciones. Que se iba a pegar en Miami. Rodeada de chongos de ojos claros. No lo dudo. Yudal volvió siendo una especie de Naruto del otro mundo. Y Alibaba con unos complejos de salvador de la historia que me daban ganas de vomitar. Aún no lo tenías que matar, mujer. Si uno moría estaba súper bien conseguido. Acá cagaste todo. La puta madre. Bueno, igual amamos a Maggie y la boda de nuestros bebés salva al universo. Así que el cuarto puesto está bien merecido. No recuerdo si en el manga Saito sobrevivió. No lo sé sinceramente. Pero cuando vi que en el anime estaba vivo, comencé a vomitar del asco que me dio. Un lobo solitario que empieza a empatizar con sus pares. Que se sacrifica por los que ahora considera su manada para que ellos puedan escapar mientras él se queda atrás. Todo muy poético y orgásmico. Que alguien explique esto. ¿Qué editor consideró que pasarse eso por el culo y obligarlo a sobrevivir de una forma forzada era una buena idea? Amigo, dejen morir a esos personajes que cumplen un ciclo y un propósito en la obra. Si los fan pelotudos que no saben soltar a los personajes que cumplieron su misión se enojan, que se chupen una buena poronga. Casi me desfiló desnudo por el manga y alcanzó su clímax en su sacrificio. ¿Por qué lo salvan? ¿Por qué? Él había aceptado la muerte, flaco. La quería con honor. ¿Por qué lo hacen vivir? Rompió la puerta con el gatotsu más pijudo de la historia. Repito. ¿Por qué lo hacés vivir, Kishimoto? Esta de todas las de la lista es la que más me molesta. Porque Hashime Saito es de los mejores personajes que se han escrito en la historia y que rompan su legado con esa boludez me jode soberanamente. Pero se queda con el tercer puesto por un simple motivo. Que el segundo y el primer puesto son peores. Puesto 3 El último gran samurái, Hashime el tres piernas Saito. Tú eres Senki, Senki. Tu fuerza siempre está aquí. Se siente tu gran poder. Sen serías. Sabrás conmigo que es la libertad. Ustedes preguntarán, ¿cuál de todas de Shiryu? Todas las de Shiryu. Cuando quedó ciego, cuando se inmoló fusionándose con el Cosmo, cuando lo mataron 99 veces, todas las oportunidades en las que Shiryu estuvo cerca de la muerte. O recibió un daño irreparable. O estaba muerto. Misteriosamente salía airoso por sus santos huevos. Qué grande sos, Kurumada, ¿no? Pelotudo. Shiryu es de los mejores caballeros de bronce. Es un picante. Su estilo de pelea era chingón. Tenía un tatuaje muy gozado. Una cabecera digna de una Miss Universo. Y estaba fuerte como la concha de la madre. Pero sus peleas son siempre iguales. Lo dañan. Pelea como un pete. Tiene un power up. Lo dejan casi muerto. Y al final con otro power up se salva. Y gana la pelea porque es Shiryu. Y es un dragón. Y los dragones no pueden morir en pelea, ¿no? O eso entiende el salame de su mangaka. Correcto. No tengo intención de soltar al dragón naciente. ¿Qué dijiste? Si estuve alerta hasta el último séptimo sentido en ese tiempo. Que alguien llame al mangaka de Saint Oceania. Que nunca es bueno forzar las cosas. Que le quita la gracia a los acontecimientos que el mismo personaje se salve siempre. Para Iki esto también aplicaría. Pero te empiezan con las mierdas cósmicas del ave fénix. Y todas esas cosas de boludito. Así que no entremos en ese terreno que la fama es del niño con el cabello color fantasía es muy grande. Y muy rompe bolas. Shiryu se salva siempre. Y fuerza todas sus acciones. Es por eso que este segundo puesto está más que merecido. Anda a fusionarte con el cosmos al aparato reproductor femenino de tu progenitora, boludo. Tú eres Senki. Senki. Tu fuerza siempre está aquí. Se siente tu gran poder. Primero vez que comparten puesto dos personajes. Pero flaco esto es vomitivo. Nauseabundo, asqueroso, deplorable. Y el fiel reflejo de la quiximotitis. Lo mejor de Super es el sacrificio de 17. Y lo mejor del arco final de Febri no Tehiro es la muerte de Makaro. Entonces la duda que nos carcome a todos es... ¿Por qué sobrevivieron? Que Makaro esté vivo no es forzado. Es lo siguiente. Es como tratar de buscar el sentido al final de Shokugeki no Souma. No hay. No existe. Y que 17 esté vivo. Excluyendo el tema de que sea en la plataforma y sea el ganador. Es más estúpido que la muerte de Neshi. Y que Naruto se ponga a chapar con la prima del fiambre al lado del cadáver. Sacrificarse por el bien de los demás. Es un final muy humano. Toda una estupidez. Si vos querés generar emociones fuertes con la muerte de un personaje. Podés hacerlo papá. Podés hacerlo. Estás en todo tu derecho. Pero no te caes en los fans. Creando situaciones emotivas para después decir... ¡Ja ja te la queriste wey! ¡Que loco no! Un pelotudo el Kishimoto y todos sus equitos de boludos. Machima es un Zorito y Toyotaro es el mono manco de Toriyama. Mucho no se podía esperar. Pero darme dos momentos forzados emotivos tan malos. Los hacía más que merecedores a ambos de este primer puesto. Yo pregunto. ¿Acaso ningún mangaka tiene amor propio? ¡Kishimoto! Usted sí señora. La amo bella flor que creció rodeada de la oscuridad de los mangakas. E iluminó a toda la industria y nuestro mundo. ¡Que mujer del bien loco! ¡Que mujer hermosa! Bueno chicos este fue el video del complejo de Gai Sensei. Espero que lo hayan disfrutado. Pero es imposible porque te recuerda estas mierdas y te da bronca. Que yo termine enojado con este video de mierda. Que personajes de mierda que fuerzan situaciones emotivas. Nunca es bueno forzar las cosas flaco. ¡Nunca! Pero bueno son mangakas y amigos de Kishimoto. Muchos nos podemos esperar. Para el siguiente complejo como siempre quiero que voten en los comentarios. Habrá dos opciones. El complejo Shikamaru. Que lo explico ahora. Será de personajes secundarios que son mejores que el protagonista. O el complejo de Kirito. Que no hay que explicarlo porque todos sabemos que Kirito es un deus es maquina fusionada con un garisto. Voten en los comentarios como siempre. Si les gustó no olviden darle me gusta. Suscribirse para hacerse creciendo este canal. Y compartir el video que se me hizo muchísimo. También recuerden si me tomen todas mis redes sociales que son las que están en pantalla. Estarán en la descripción. Así tengo una relación más cercana conmigo. Y bueno. Ahora si. Sin nada más que decir. Espero que tengan un lindo día. Que Dios los bendiga y... ¡Seguinara! ¡Suscríbete al canal!